¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vamos a darle a la segunda parte de esta güeya, güeya, güeya El bloque A ver, si le di al bloque Ah, si le di, amo, amo A ver, el bloque ¿Tú qué güey? ¿Qué cuentas? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Hola, yo soy Alambrados Antes de trabajar aquí Yo trabajaba en Alambrados Porque en Alambrados Teníamos un proceso de Alambrados Que constaba en Alambrados Principalmente En 1980 Nace Alambrados En el pueblo de Alambrados Chihuahua Un negocio modesto De una familia de Alambrados No, los botoncitos ya van a empezar No, no, bueno, ya quedó Mira este vato Este vato dispara de los dos lados Trae doble fusca A ver, estúpido ¿Me vas a dejar pasar? ¿O te rompo la boca? Hostias No puede ser Pinches tortugas Quítate, güey Quítate, güey Te viadan una torta Que vamos a morir los dos Tú de la torta Y yo de la onda expansiva Toma la llave Si no quiero perro Hola Mueve hacia arriba y hacia abajo Hacia arriba y hacia abajo Oh no Lo hemos prendido en la... What? ¿Qué pasó? ¿Qué? Anda sin placa Si es carro del año Ajá Pinche arroz Resultó narco Se ama el bloque Pero... Ah Esta munición daña a robots Oh Motherfuck ¿Qué me... ¿Qué me mató? Eh Oh La caca de... Ok No la había visto, hermano A ver, no me caguen, eh No, no me caguen Uy A huevo Chupapi Lo vemos Quería experimentar Pero no lo sé, vieja Mejor mato a los robotsitos normales No, soy E.V.A. What is he? Si Eh, bichos robots, putos Eh No, ma No 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 son putos, pues, ya Neta es donde me mate ese robot Por la tercera vez Voy a meter una demanda A... Al bloque No sé qué estoy diciendo Ya, hermano Ok Tengo que ir a buscar la llave hacia arriba Me quiero imaginar Sí Y elegí el camino incorrecto Vamos a ver Uh, no puedo Traigo a la caca bien prendida en la tallata No me preocupa, hermano Ya estamos avanzando Hermano, hermano Dispara, idiota My ears burn Uy Lo bueno que no hay daño de caída Porque si no Yo me cortaría el huevo aquí El huevo Ey No, ma ¿Qué? 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 Overvice Overvice Gracias A ver Bajan, bajan, bajan A huevo Ya, ¿no? Ya, huevo A huevo, claro A ver A ver A ver No A ver A ver Dispara De repente Como que no Veo las balas No Mam No Déjate Venir A ver Vamos a bajar Aquí hay un Easter egg No Dispara Vuelve a disparar Maldito No Es que entre la caca El robot Los disparos No Me da miedo Pasar aquí La caca robot No cae No cae La misma gravedad No le afecta Hija de tu Hago este video Porque quiero hacer una queja No Y la caca La caca La caca La caca robótica La caca La caca La caca La caca No Me tienes hasta la madre Buena onda la verga Yo Yo mofoco Yo Los trabajadores de la televisión Y la radio Llevaremos a cabo Nuestra sexagésima Octava Asamblea General Ordinaria Del consejo nacional En Quintana Roo Inaugurando los trabajos Del gobernador del estado Con el respaldo De la confederación De trabajadores de México Avanzamos Para un mejor futuro Comprometidos contigo Por una superación social Citatir Zitatir Zitatir Dispara Dispara Maldito mamahuevo Volve a disparar Ok Ok Ahora el doble disparo Corre Puta la madre Uy, uy, a huevo Huevo chingada madre Chuta la chuta Porque tienen una Estupidón Uy No, maldito seas Vámonos, vámonos, vámonos Hola Déjense perro Joder, su chinga madre Vámonos A huevo, a huevo A ver, ponte el corrido Ponte el corrido tumbado Ahora sí, ahora sí, ahora sí Hijo de tu madre No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Pero no entiendo muy bien el aspecto de qué es lo que te Mata Porque por ejemplo Que iba a morir Era obvio ¡Ay! Por el medio No pasa nada malo No, sí pasa Sí pasa No pasa No, no ha pasado Let's go A continuación y para su entretenimiento Más de una hora de grabación en menos de un minuto Estoy 100% seguro que el nivel 10 del bloque es imposible Casi lloro Más de una hora de grabación en más de una hora de grabación en más de un minuto Muchas gracias. Gracias.